Se va una chacarera para todos los valés del mundo Adentro en los campos yo he nacido Se de la lluvia y el sol De la noche con estrellas Y el gallo madrugador Que lindo cuando en los campos se visten con el verdor Que el viento en los eucaliptos canta su suave canción En los ojos del rocío se mira al amanecer El cielo es como un espejo cuando deja de llover En los campos yo he nacido Se de la lluvia y el sol De la noche con estrellas Y el gallo madrugador ¡Que venga la segunda! El campo tiene misterios Que poco a poco aprendí Soy libre como las aves Y así me siento feliz Andando por esos campos Supe lo que es trabajar Con el sol en las escarchas Y en el surco y el corral Esta vida que yo llevo Nunca la voy a cambiar Porque no hay nada en el mundo Que compre mi libertad En los campos yo he nacido Se de la lluvia y el sol Es la noche con estrellas Y el gallo madrugador